Una canción que me encanta, me fascina De uno de los exponentes de aquí de la ciudad que más admiro El Kofi, el profesional, pa' toda mi gente de Ripley Dice Confundida vivirás Y si no llego a triunfar Vas a pensar al dejarme Por no ser profesional Hoy estamos en la buena Y mañana yo no sé Pasa el tiempo y ser viejo Un ejemplo yo daré Cuando mis hijos crezcan Y mi cabello sea blanco O quizás sea calvo Con orgullo dirán que A última hora ese papá Se hizo un profesional Y es humilde pero vive En la alta sociedad Porque quiso ser mejor Cuando supo que mamá En su vientre no tenía Y no había para el pañal Y no había para el pañal Siempre el mismo cuento Que la vaina está dura Yo varias veces he visto mal A mi papá A mi papá un arquitecto profesional Y me voy en llanto Eso no lo entiendo Una sola vez me dijo Nunca es tarde estudia mi hijo Cuando mis hijos crezcan Y mi cabello sea blanco Y mi cabello sea blanco O quizás sea calvo Con orgullo dirán que A última hora ese papá Se hizo un profesional Y es humilde pero vive Pero vive en la alta sociedad Porque quiso ser mejor Cuando supo que mamá En su vientre no tenía Y no había para el pañal Y no había para el pañal Cuando tu viejo te dé un consejo Escucha, echa pa'lante y lucha Para que mañana en la vida No te arrepienta No te lamentes siempre No te arrepienta